Hola, hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Natalia y esta vez vengo con un preguntas y respuestas que quería hacer desde hace un buen tiempo y me decidí por hacer la pregunta por Instagram, así que voy a estar respondiendo algunas cosas que ustedes me dejaron por ahí, que le he preguntado a otras personas que les gustaría saber y espero hacerlo lo más corto posible. Yo estoy por acá con mi compu viendo todas sus preguntas y vamos con este video. Por cierto, si se dan cuenta, estoy en un escenario diferente. Esta vez estoy en mi habitación, ya no sé en qué otra parte de mi casa grabar, como que no tengo un sitio específico, así que espero que les guste mi humilde habitación. Empecemos con la primera pregunta que es ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 años, este año cumplo 25. Soy del 99. ¿Qué carrera estudias? Estudio comunicación audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona. La siguiente pregunta que la repitieron dos veces es ¿Cuál es tu presupuesto mensual y cuánto gastas mes a mes? Esto se los quiero dejar por aquí arriba, que ya hice un video específicamente de gasto por gasto, pero aproximadamente unos 1200-1400 euros. Esta pregunta está buena. ¿En este momento prefieres la universidad allá o en Colombia? Yo voy a ser muy muy honesta aquí con ustedes, porque ustedes se merecen la verdad. Y es que en este momento ya viviendo lo que viví, yo prefiero la universidad en Bogotá, pero, 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 por muchas razones que les quiero explicar en otro video. Sin embargo, estoy muy agradecida de estar viviendo esta experiencia aquí, porque me permitió llegar con las puertas abiertas a este país, me permite estar aquí legalmente, me permite trabajar. Así que nada, es un esfuerzo que hay que hacer y pues echarle ganas. La siguiente pregunta es de una persona conocida que me dice ¿Cómo te lastimaste la rodilla y cómo vas a recuperarte? Me encantan tus vlogs, no dejes de hacerlos. Muchas, muchas gracias, Vale, por dejarme este mensajito en Instagram, me encantó verte por ahí. Y me lastimé la rodilla esquiando, estaba bajando una montaña y pues nada, me caí. Por ahí, dejé el video en el anterior vlog. ¿Y cómo me voy a recuperar? Pues estoy descansando lo máximo posible. De hecho, tuve un rodaje súper extenso ahorita, así que no pude seguir dejando la piernita quieta. Pero ya mañana tengo cita con el traumatólogo a ver qué tal, si ya puedo retomar de nuevo actividades próximamente. ¿Cuál es el prejuicio desbancado más grande que tuviste debido a tu experiencia viviendo aquí? La verdad es que yo tenía varias, varias, varias. Y sobre todo, sobre las personas europeas. Desde Colombia creo que los vemos desde una perspectiva un poco más como intelectual, por decirlo así. Creemos que porque nosotros somos un país tercer mundo, aquí nos llevan un montón de años luz o que tal vez somos un poquito menos. Y cuando me encontré con muchas personas aquí, la verdad es que creo que los colombianos tenemos mucha, mucha ventaja sobre muchas otras que he conocido. No estoy diciendo que la gran mayoría sea así, pero creo que a veces pensamos que en Colombia no hay tanta educación, no hay tanta cultura. Y la verdad es que sí, hay un montón. Entonces creo que ese sería uno de esos. También la experiencia de emigrar, que desde Colombia yo lo veía como algo súper diferente, como algo repositivo todo el tiempo. Como algo muy lindo, como una experiencia súper mágica que me iba a cambiar la vida por completo. Es decir, yo pensaba que porque me iba a venir aquí, ya todos mis problemas se iban a solucionar. Y pues la verdad no. La vida me dijo como, a ver, estás aquí, estás sola, es hora de afrontar todas esas cosas que tienes guardadas por allá desde toda tu vida. Siguiente pregunta. ¿Con quién vives en Barcelona? Yo ahorita vivo con mi novio y vivo con mi perro. Que mi perro lo adoptamos aquí. Esto va con la siguiente pregunta que dice, ¿cuál fue el proceso para adoptar a tu perro? La verdad el proceso fue súper sencillo. Cuando lo hablamos con otras personas nos dicen como, wow, pero acá adoptar es súper difícil. Te piden extractos bancarios, tu cuenta, tu nacionalidad, tu documentación. Y a mí la verdad no me pidieron absolutamente nada. No sé si esto es bueno o malo. Pero como estábamos recién llegados, quizás si nos hubieran pedido muchas cosas no nos hubieran dado al perrito. Y también entiendo que como ellos estaban súper full con la perrera, tenían muchos perritos por mover y por dar en adopción, pues fue muy rápido. Aparte, él es de Sevilla, los contacté por Facebook, lo encontré por Facebook y luego lo trajeron aquí a Barcelona y ya me lo dieron. Firmamos un contrato, luego al siguiente mes ellos estaban pendientes porque al inicio era un hogar de paso, que significa que el perro está contigo. Pero no significa que tú te lo vayas a quedar. Tú puedes ser hogar de paso mientras al perrito lo adoptan, mientras lo publican en redes sociales y alguna familia lo encuentra. Entonces, fue un proceso bastante sencillo. A mí me gustó y la fundación también 10 de 10. Qué bien que existan personas que se pongan en estas funciones y se pongan la camiseta, se pongan la 10 para ayudar a estos animalitos. Yo es que soy fan 100% de los perros. Creo que toda mi vida voy a tener perros. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido un alimento que conociste aquí y ahora es compra recurrente para tu casa en Barcelona? Es una buena pregunta porque a mí me encantan los embutidos, también los quesos, pero no es una compra recurrente que hagamos. La verdad es que nosotros comemos muy colombiano, comemos muchas verduras, comemos muchas frutas. Entonces, lo evitamos al máximo, más que todo porque estas comidas tienen mucha, mucha sal y no es tan saludable. Hola amor, estoy grabando un video. La otra pregunta es, ¿eres feliz viviendo en España? Sí, soy feliz, pero les quiero confesar que yo al inicio no estaba para nada contenta con la decisión que tomé. De hecho, me llevó bastante tiempo acoplarme. Un año, podría decirlo. Y fue muy duro. Fue demasiado choque cultural. Fue demasiado ansioso el proceso. Yo la pasé muy mal porque me estaba resistiendo. Estaba con muchas otras cosas personales, pero finalmente me rendí. Solté toda la resistencia que tenía. Empecé a vivir, empecé a conocer otras personas. Y me empezó a gustar muchísimo, muchísimo la ciudad. Pero al inicio no me gustaba tanto. Así que para confirmarles, sí, soy muy feliz aquí. Y no me volvería a Colombia por nada del mundo. ¿No has sentido un choque cultural con la cultura catalana? Justamente la puse después porque esto va a responder lo que les decía anteriormente. Sí he sentido mucho choque cultural, sobre todo en cómo son las personas aquí. Más que todo porque en Colombia somos demasiado abiertos, somos demasiado cariñosos, pero no en el sentido malo, sino que siempre queremos ser serviciales con las personas. Somos muy entradores, muy habladores y yo soy así. Tampoco es que sea pues la mata de la extrovertividad. No sé si existe esa palabra. Pero yo siempre como que trato de hablarle a las personas. Trato de preguntarles cosas, de interesarme por lo que tú me cuentas. Te estoy viendo a los ojos. Y cuando llegué aquí en clase, ninguna persona me hablaba. No son tan abiertos. Ellos ya tienen sus grupos. Es un poco complicado hacerse como amigos catalanes. La verdad, sí soy muy sincera en este video. No quiero decirles mentiras. Ya esta es mi experiencia de casi dos años después. Pero hay excepciones. Como ustedes pudieron ver en un blog anterior, tengo otros amigos que son de un año menor en mi universidad. Y son súper buenas ondas. Puede que tú te lleves bien con las personas. Puede que no. Así que cada experiencia es diferente. Yo tengo un amigo que solamente tiene amigos catalanes. Y se llevo súper bien con ellos desde el inicio. Vuelvo y aclaro. No todos son así. Pero sí es muy cierto que aquí se vive como esta ola. Yo al inicio me lo tomaba personal. Pero luego me di cuenta de que no es así. De hecho, hay varias personas que hacen Erasmus. Que vienen de diferentes partes de Europa a la universidad. Para estudiar. Y personas de aquí también se van para otras partes. Y aún así con estas personas son exactamente iguales. Entonces yo en mi promoción, por decirlo así, en mi año de universidad, no me hable para absolutamente nada. Y solamente tengo un amigo catalán, de hecho. Que seguramente estás viendo este video y te agradezco por apoyarme y por ser mi amigo. Porque literal voy a las clases y solamente me siento con él. Así que cuando tengo trabajos grupales es muy problemático para mí. Porque claramente es como salir de mi zona de confort. Estar todo el tiempo entrando en incomodidad. Pero pues nada, ya en este momento como que no le pongo tanta atención a eso. Y sé que no es personal. Entonces como que me dejo fluir y simplemente voy a lo que voy. Hacer trabajos y ya. Pero sí, es el choque cultural. De resto, no. Porque la ciudad es demasiado versátil. Entonces si vienes a un contexto de trabajar, seguramente vas a encontrar como un contexto multicultural. Vas a encontrar otras personas de todas partes del mundo. En cambio yo estoy en un contexto donde estoy con solo, solo personas catalanas. Y yo por ejemplo soy la única o de las pocas personas que no es de aquí. Otra preguntita por acá. Dinos Nati, ¿tu momento más difícil al venir a Barcelona y tu momento más feliz? Esta pregunta me la hace un amigo virtual. Hashtag suscriptor. Así que gracias por hacérmela. Yo creo que mi momento más difícil al venir fue cuando no me estaba saliendo ningún trabajo. También que hubo un momento en que el euro se disparó un montón en mi país. Entonces estaba muy costoso. Costaba mil pesos más. O sea, ahorita el euro cuesta cuatro mil pesos y en ese entonces costaba cinco mil. Así que el dinero que me estaban enviando mis papás pues era suficiente. Pero estaba muy midiendo absolutamente todo lo que compraba. Así que no tenía ni siquiera para comprarme un café. Me sentía súper triste. Porque mi tarjeta de extranjería se demoró un montón en salir la primera vez. Y tuve muchos inconvenientes para ir a solicitarla. Entonces creo que ese fue el momento más difícil. Pero luego como que todo iba encajando. Y por otro lado mi momento más feliz fue cuando... Cuando definitivamente nos dieron la respuesta de este apartamento. Que yo deseaba de todo corazón que nos saliera. Porque nos había gustado un montón. Era el sector prácticamente donde estábamos viviendo. A unas cuantas cuadras no queríamos movernos. Y era tal cual como lo deseaba. Así que ese momento ha sido uno de los mejores aquí. Estaba muy feliz porque desde ahí partimos de nuevo. A como reiniciar, ¿saben? O sea, nos hemos movido aquí como tres veces. Y siempre ha sido como un reset súper diferente. Porque estamos en una época diferente de nuestras vidas. Así que ese ha sido uno de los mejores. Ya casi vamos a terminar. La siguiente pregunta es... ¿Qué aspectos del estilo de vida en Barcelona tan sorprendido más desde que llegaste? Y este definitivamente es que aquí las personas no desayunan. Aquí se toman un café con un croissant con pura bollería industrial. Y un cigarrillo. Aquí las personas puman demasiado. Y me sorprende bastante eso. Porque nosotros en Colombia desayunamos con el chocolatito, el huevito, la arepa, el pancito, fruta. O sea, es un desayuno súper bien. Y para nosotros es muy importante. De hecho, yo es que si no desayuno es porque estoy enferma o porque madrugué mucho. Pero el resto no puedo salir de mi casa sin desayuno porque así me enseñaron. Entonces ese ha sido un aspecto del estilo de vida de ellos que me sorprende bastante. También que en la comida, es decir, en el almuerzo, ellos no comen tanto. Sino más bien en la cena, en la noche. Y pues para nosotros es al contrario. El almuerzo es como súper lleno, un plato enorme. Y la comida es más bien algo poquito. Eso sería lo que más me sorprendió. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor época del año para visitar Barcelona y por qué? Yo diría que mayo porque el clima está delicioso. No hay tantas personas, no hay tanto turismo. Y puedes estar como en primavera, hashtag verano. Así que es muy de ahí. Y yo les recomiendo venir en esta época. Y ya la última pregunta para que terminemos esto es ¿Cuáles son las mejores formas de hacer amigos y conocer gente nueva en Barcelona? Bueno, yo aún no lo sé. Así que si ustedes lo saben, déjenmelo saber en los comentarios. No mentiras. La verdad es que yo busqué de todas formas posibles Conocer gente, crear nuevas relaciones, contactos. Estaba ofrezándolo incluso un poco. Estaba utilizando Bumble, que es una aplicación por ahí y se las dejo. Me gustó, pero me di cuenta que no son amistades duraderas. De hecho, en este momento no tengo ninguna amiga que sea de Bumble. Y creo que eso fluye al final. Puedes estar en un café, puedes estar, no sé, en el metro o en algún sitio random. Y te puedes encontrar alguna persona y ya te vuelves súper pana ahí para siempre de esa persona. Yo en el parque de perros conocí a mi vecina que casualmente vive en este edificio. Y ella es la que siempre nos ayuda cuidando a Charlie y viceversa. Ella tiene su perrita y se la cuidamos también. Nos volvimos súper amigos, son colombianos. También encontré a otra amiga francesa y así sucesivamente. Hay personas que se han aparecido en mi vida en el momento que tienen que estar. Así que yo les recomiendo que vayan a su mismo ambiente. Por ejemplo, si ustedes hacen ejercicio, de pronto en Parque Ciudadela, específicamente en Barcelona, hay personas que se reúnen a hacer ejercicio. En Instagram, de hecho, encontré unas chicas que se llaman como que genias. Por aquí voy a dejar su Instagram, porque justo quería empezar a salir a correr con ellas. Son solo mujeres y es genial. Entonces, es una buena forma de ser amigas. Hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, es muy, muy sencillo hacer amigos por Internet, por Instagram. Tengan muchísimo cuidado, pero la verdad es que es muy importante hacer nuevas amistades, nuevos vínculos, nuevas relaciones. Así que es cuestión de que ustedes pongan su granito de arena, que se muevan, que salgan. Y que poco a poco van a ir conociendo su grupo de apoyo y sus amigos. Creo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias por verlo hasta el final, por chismos y hará un rato. También por hacerme todas estas preguntas. Quería hacer el video lo más corto y conciso posible. De hecho, este video lo voy a estar subiendo un poquito después, porque estaba en rodaje de la universidad. Pero esto se los quiero contar en el próximo video. Así que estén pendientes, muchas gracias por verlo y chao. No olviden suscribirse. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!